Este es un fanático de Boca Juniors. Acaba de salir. Acaba de llegar la noticia. Boca Juniors pide más entradas para sus hinchas. Mira esto ahora. Pero antes suscríbete a nuestro canal y deja tu like para que no te pierdas ninguna noticia importante de Boca Juniors. Los argentinos solicitaron 2000 entradas más de las que tienen disponibles debido a la gran cantidad de hinchas presentes en Santiago para el duelo por Copa Libertadores. Se espera que esta noche Colo Colo reciba a Boca Juniors en el Estadio Monumental, en un partido válido por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, donde ambos se disputan el primer lugar de la tabla. Algo que sorprendió a los argentinos, que acudieron en masa a Santiago para ver al Sinais, pero donde solo dispondrán de 2.015 entradas para sus seguidores. La justificación es que fue imposible debido a la poca capacidad permitida para sus hinchas en esta noche de Copa Libertadores, por lo que no pudieron atender el pedido de los argentinos. Y hay hincha de Boca Juniors en tu opinión, Colo Colo debería liberar más entradas para el equipo Sinais.